La modelo rusa de talla grande, Yulia Rivakova, fue invitada a la presentación de la película libanesa Kaparnaum, en el marco del festival. Al pisar la alfombra roja, la joven rusa deslumbró en el evento en su hermoso vestido rojo. Sin embargo, luego pasó algo imprevisto, mientras Yulia estaba posando ante los fotógrafos. Otro invitado pisó accidentalmente la cola de su vestido, desafortunadamente para la modelo rusa, la falda del mismo se rompió y se desprendió de la parte superior. La joven se quedó en ropa interior ante los ojos de todos los presentes. El hombre que provocó el desastre, ayudó rápidamente a la modelo sujetando la falda al vestido. Yulia se tomó con humor el curioso episodio y hasta publicó el vídeo del momento en su cuenta de Instagram. Sin embargo, muchos usuarios apuntaron a que este episodio fue un espectáculo arreglado. Algunos internautas afirman haber detectado que la mujer le hace un guiño al invitado y que éste pisa la cola del vestido a propósito. Lo que llamó la atención también fue lo rápido que el hombre arregló el vestido.